La fracción del Frente Amplio solicitó al Ministerio Público abrir una investigación contra el presidente del Consejo Municipal de Pérez Celedón, Hams Cruz Benambur, el alcalde de este cantón, Jeffrey Montoya, y a otro funcionario por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad ideológica y cohecho impropio. Los hechos se retoman al 29 de octubre de 2021, cuando la Procuraduría de la Ética Pública notificó al Consejo de una investigación por violación del deber de probidad por parte del alcalde, Jeffrey Montoya, y que se abriría el proceso sancionatorio correspondiente, es decir, un informe el 27 de octubre de 2021. Sin embargo, el diputado Frente Amplista, Ariel Robles, alertó que, pese a que la notificación obtuvo el recibo en esa fecha por parte de uno de los funcionarios del Consejo de la Secretaría, de apellidos Mitre Moya, el presidente municipal la presentó a ese órgano hasta el 28 de abril de 2022, o sea, seis meses más tarde. Nuevamente, ante la Fiscalía, al alcalde de Pérez Celedón, al presidente del Consejo Municipal y un funcionario de la Municipalidad de San José, ante hechos sumamente graves, y es que hace algunos meses la Procuraduría le había solicitado al Consejo Municipal de Pérez Celedón que abriera un expediente disciplinario y le aplicara sanciones al alcalde por actos en su gestión. Ante esos hechos, en un compadrazgo del presidente del Consejo Municipal con un funcionario del Consejo Municipal, que es justamente hijo de otra regidora de su mismo partido, escondieron esa solicitud de la Procuraduría para que el alcalde pudiese alegar que ya era un proceso extemporáneo, fuera de tiempo. Hemos denunciado estos hechos porque no puede ser que en nuestro país y en el cantón de Pérez Celedón sigan impunes hechos graves. En el oficio enviado a la Fiscalía, el legislador del Frente Amplio señala que es evidente que el funcionario Mitre Moya y el presidente del Consejo Municipal de Común Acuerdo ocultaron dicho informe que pretendía sancionar al alcalde y retardar el proceso de cita en aras de otorgarle una ventaja indebida al jerarca, faltando a la verdad en cuanto a la fecha real de recibo de la notificación del informe. El diputado Frente Amplista mostró su preocupación por el tiempo transcurrido, pues Montoya podría alegar la caducidad del proceso sancionatorio. De hecho, el alcalde alega que recibió la notificación hasta el 28 de abril de este año. En la misiva, Robles también consideró que los señalados pudieron incurrir en los delitos de falsedad ideológica y cohecho propio e impropio. La causa se tramita bajo el expediente 22-0013-1954-PE de la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción de Pérez Celedón. Cabe indicar que este tema fue divulgado en el Consejo Municipal en la sesión del pasado 23 de agosto. El grupo de oposición presentó una moción que pedía que se investigaran estos hechos, pero no fue aprobada y se indicó que la Comisión de Asuntos Jurídicos analizaría el tema.